Y ahora sí, que la unión hace la fuerza, suena para todo el sur, el líder. Canta Checho. Siento algo aquí, dentro de mi corazón, y es algo que tú, hoy has encendido en mí. Es la gran pasión, de todo tu amor eterno, que sin condición, tú me has entregado a mí. Y cuando yo, sentía tantas ganas de morir, ahí fue cuando tú llegaste a mí. Y hoy, arrancándome todo el dolor, que había en mi alma. Y hoy, siento en mí una gran felicidad, al tenerte a mi lado y soñar. En volver a sentir el amor, que había perdido. Y vaya el saludo grande, para nuestro gran amigo, Oscar Eviar, de parte del grupo, el líder. Siento algo aquí, dentro de mi corazón, y es algo que tú, hoy has encendido en mí. Y hoy, es la gran pasión, de todo tu amor eterno, que sin condición, tú me has entregado a mí. Y hoy, cuando yo, sentía tantas ganas de morir, ahí fue cuando tú llegaste a mí. Arrancándome todo el dolor, que había en mi alma. Y hoy, yo siento en mí una gran felicidad, al tenerte a mi lado y soñar. En volver a sentir el amor, que había perdido. Cuando yo, cuando yo, sentía tantas ganas de morir, ahí fue cuando tú llegaste a mí. Arrancándome todo el dolor, que había en mi alma. Y hoy, yo siento en mí una gran felicidad, al tenerte a mi lado. Y estoy disfrutando y soñar, en volver a sentir el amor, que había perdido. Suena para toda la gente linda de Rausso El líder de Rausso